El Departamento de Asuntos de Veteranos es uno de los líderes en este país en la investigación relacionada con la salud. Miles de estudios se llevan a cabo cada año en las instalaciones médicas de la AVE, VA por sus siglas en inglés. Estos esfuerzos han contribuido significativamente a mejoras en la salud de miles de veteranos y otras personas. Ninguno de los adelantos en el cuidado de la salud serían posibles sin la ayuda de individuos que voluntariamente toman parte en estudios de investigación. Hay muchas razones por ser voluntario. Para ayudarle a tomar la decisión que más le convenga, usted necesita comprender algunos de los requisitos básicos de una buena investigación y sus derechos como participante en tal estudio. Un estudio de investigación es una actividad organizada que ayuda a los profesionales médicos a conocer mejor los problemas y ayudar a resolverlos. La AVEA realiza muchas clases de estudios diferentes. Algunos ayudan a determinar los métodos de atención médica que tendrán un mejor resultado. Otros identifican la manera más eficaz de tratar o prevenir una enfermedad. Un estudio de investigación puede utilizar encuestas o entrevistas. Pruebas clínicas ayudan a determinar si medicinas, nuevas terapias o nuevos dispositivos son seguros y efectivos. No importa la clase de estudio, todos son cuidadosamente diseñados y controlados. Como resultado, la información dada puede ayudar a miles de americanos a tener una vida más saludable. Veteranos participan en estudios de investigación por varias razones. Algunos quieren ayudar a encontrar una cura para una enfermedad. Otros tienen la esperanza de que el estudio encuentre un tratamiento mejor para una condición que ellos mismos tienen. Aunque el estudio podrá no beneficiarlo a usted directamente, sus esfuerzos, y los de otros veteranos como usted, podrían resultar en que otros reciban ayuda en el futuro. Algunas veces los procedimientos y las drogas usadas causan malestar y producen efectos secundarios. Por eso existe un Institutional Review Board, Consejo Institucional de Revisión, o IRB por sus siglas en inglés, formado por científicos y personas como usted, que se asegura que toda investigación hecha en humanos sea bien planeada y ética antes de que el estudio sea aprobado, y se pide a veteranos que participen. El IRB también controla la seguridad de cada estudio en curso para proteger a los participantes. Antes de que usted decida ser voluntario, un miembro del grupo de investigación le explicará los riesgos y beneficios asociados con el estudio. Si usted elige participar, continuará siendo informado de cualquier riesgo o beneficio que pudiera ser descubierto durante el estudio. Antes de decidir ser voluntario en un estudio de investigación, usted necesita tener la mayor información posible acerca del estudio. Si le piden que participe, pero usted tiene alguna duda o inquietud, esté seguro de hacer preguntas. El Departamento de Asuntos de Veteranos tiene un folleto que indica algunas de las preguntas que tal vez usted desea hacer antes de tomar una decisión. Estas incluyen preguntas tales como, ¿cuánto va a durar el estudio? ¿Y qué me sucederá al terminar el estudio? Algunas de las preguntas en el folleto podrán no ser pertinentes a su caso, pero es un buen punto de partida. Si hace una pregunta y no comprende la respuesta, pregunte nuevamente. Recuerde, su decisión de participar en el estudio nunca debe tomarse hasta que todas sus preguntas hayan sido contestadas. Consentimiento informado implica aprender los hechos claves del estudio de investigación antes de decidir si hacer o no voluntario. Su participación debe ser basada en un claro entendimiento de lo que ocurrirá en el estudio y en qué manera podría afectarle a usted. El consentimiento informado comienza cuando el personal le explica los hechos relativos al estudio de investigación. Si usted decide participar, le pedirán que lea y firme un formulario de consentimiento informado. Este formulario incluye detalles sobre el estudio, exámenes o procedimientos que usted podrá recibir, los beneficios y riesgos que podrían resultar y sus derechos como voluntario en el programa de investigación. Si no comprende algo en el formulario, pida a un miembro del personal que se lo explique. Puede llevar el formulario a su casa para discutirlo con su familia y amigos antes de tomar su decisión. Recuerde, el consentimiento informado es más que un pedazo de papel, es un proceso que continúa durante todo el estudio. Significa que durante el curso del estudio usted será informado de nuevos descubrimientos, beneficios o riesgos. En ese momento, usted puede decidir si desea continuar o no su participación en el estudio. Usted también reconoce su derecho de abandonar la participación cuando así lo desee, sin perder su seguro de salud u otros beneficios. La divulgación de información en su registro de investigación está restringida por leyes y políticas. Solamente podrá darse a personas que necesiten saber sobre el caso. Esto incluye a los investigadores que toman parte en el estudio, la compañía o grupo que esté financiando el estudio y los encargados de vigilar que el estudio sea seguro y que se lleva a cabo de la manera en que fue planeado. Estas restricciones ayudan a la VA a asegurar que sus derechos y su bienestar sean protegidos en cada etapa del estudio. Si alguien le pide participar en un estudio de investigación, usted tiene el derecho a decir no. Recuerde, su decisión no afectará su seguro de salud o demás beneficios con la VA. Si usted sí decide ser voluntario para el estudio, esté seguro de hacer preguntas y de comparar los riesgos y los beneficios cuidadosamente. El hacer esto le ayudará a decidir si ser voluntario para participar en un estudio de investigación será la decisión correcta para usted. Si usted se trata. Lo siento, lo siento. Si usted sí 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 souven Одin. Sonido de viv distance. Como se ك Gracias por ver el video.